Música Flores más bellas, piste y concuevo, rato pa' mí Música Checo ayumite como amigo, pues saludamos Amo morabo, pende belleza de Yoyaja Se me hipotallo y me hipotillo, atero y celoso Enamorado, pende belleza, bajando Música Oye, intene, pende postire, oñangareco Ipua, aintela, ope, ee, 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 suve, pide Paisa, se suelta, un día, areco, mito Pos sorteada, moja, püve, hui, tarah, aintela Música 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 Música